Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video En el video de ahora nos encontramos aquí en el parque de Guaymango Miren que bonito está Así es, nos han venido de paseo Sí, de paseo Aquí hay letras Aquí enseñar Sí, pero ya enseñé las letras Pero les vamos a enseñar un poco del parque Le vamos a mostrar un poco del parque también Y lo tienen bien abonado Sí, a pesar de que es el que viste Vamos a ver Yo me he fijado lo más que viste ahorita Ay, qué tema le ha puesto el video El chivo estaba a pesar de que es pequeño A pesar de que está pequeño Es el pasillo está bonito Ah, no sé, ese es cuál Ese que está allá de luces, en la noche En la noche, a ver, bonito Sí, es que el choro también, pero de hecho teníamos una Ah, sí, enseñé Que no era aquí una Ah, ya estaba Ah, está bien chistoso Bien bonito Ahí a Kelvin, a ver O ya vamos a ir, quizás ahí Es el choro Ah, no alcanza bien bonito Sí Ah, bien chistoso, bien bonito Vamos No hay miedo porque está como en el aire Ay, no Ay, a mí me da miedo las alturas Ay, vos Al caminar, bicho, se siente como algo muy raro Como una coquillita en el estómago Miren, hacia el mar, ya vi A hacia el mar, después de la montaña ¿Cómo estamos en el aire? Bien, espérame Ay, qué da miedo No mire para abajo, no mire para abajo No mire para abajo No te vas a acercarse, no me acerco yo a la idea Eso vas a cubrir Ay, cubriste, quizás lo de allá No, es que yo, al estar aquí, siente una coquita en el estómago Bien rara Mira, así me pasó a mí allá cuando estábamos allá en San Salvador En allá en nuestro centro, abajo En la última planta, como son de tres Y en la última planta yo no me podía ir a tomar así Miedosa, vos vinías a salir ya tan alto Porque como es cerámica, es cerámica y era clarito El muro más peor Ay, sí, yo me iba a ir Pero no era tan alto vos Ay Mira Porque si ya no, yo me quito Me digo yo Porque está como negrina, no, porque allá es el mar, vea Después de eso, de esto, para el cielo Que se vea, al final, va Sí, porque aquí anda, por ser que no está libre Ay, ¿ah? Aquí está libre Sí, ajá, por aquí ya andamos cerca, casi Pero está bonito, a pesar que se ve chiquito el parque, va Qué bonito, de noche se vea Es que es chiquito y los colores que le han dado Ay, eso, llamativos Porque a veces las cosas no tienen que ser tan grandes Para que sean bonitas Y claro que todo en su lugar, y en orden y en fin Sí Vamos a mostrarles el chorro aquí A mí la panquita esa me gusta que le han hecho a los árboles Ajá Ay, también, están chivas Bien creativas la gente, de verdad Miren aquí, nos vinimos a subir Y nos vamos a bajar, ¿ya? Ah, también Y vinimos a comprar Hay que enseñarles el chorrito Miramos, ya salgamos el chiquito Ya, terminémoslo aquí O ponemos ahí, ¿no? 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 ¿Ah, acá? ¿Ah? Ahí está libre Ay, sí, vamos Miren, es que salimos temprano de la casa Bueno, no tan temprano Y no hemos desayunado, entonces Vamos a ir a la casa Ajá Y vamos a la semana Mira, es que ya bonita la sala Miren, es que salimos Miren, es que salimos ¿Viste? Vale, es que salimos Miren, es que salimos Un poco con la piscinita Es como una gota Ajá Ajá Un gran chorro, ¿viste? Ajá Vamos, estamos allá Vamos a comer Ahí les podemos contar Dejamos Ajá Vamos a mostrar ahí Como vamos a comer Bueno, y es que bonito Porque aquí Cabal, en el parque Hay una placita Ajá Está la placita Donde vos Te puedes Quizás ven En positas Más de compañía Así que vamos a ir a encargar Bueno, amigos Y aquí estamos ya Vamos a desayunar Como les dijimos Así es Miren Tenemos ya las picas Jujusitas Ajá Se ven ahí Yo bien Sí, solo que yo pedí un dato Y ya me la vas a traer Ajá Y igual Oscar también Sí ¿Y usted, bicho? Soy lo de fresco con queso Yo lo de fresco con queso Nada más Cuenten que vamos a comer fresco de cebada Ajá No, si no lo conocen Y se ve bien Vamos a tomar Se ve bien ahí A mí me gusta el fresco de cebada A mí también me encanta el fresco de cebada Así Es súper bien Ajá Así que vamos a disfrutar No, mamá Porque yo puedo comer Acabó la salsa Sí, ya Vamos a pedir Sí, pero No, sin puputa Sin salsa No sé qué Yo con un poquito Corruptida Y con un poquito La salsa Me lo estoy cubriendo aquí Pero Yo prefiero no empezar A comer Cuidamos, bicho, más Me lo voy a decir al muchacho Si quieres comamos Niki después Así que sigan viendo Para que estuvimos aquí en el parque De Guaymango Y aquí andamos arriba Y ustedes vieron las letras Ya desayunamos Ahí les dejamos un pedacito Nada más Ya les mostramos las de pollo Pero yo les quería contar Que pupusas más ricas Sí Y lo mejor Que nos salió bien barato Económico Económico Estamos hablando con la Niki Nosotras No me crees corazón Y me viene Ajá Y a mi un dólar A mi un dólar también Yo sentí chivo Sí, porque estaba rico O sea, cosas que valen la pena Gastar poquito Y comer rico Así que no me quejes Pero queremos comentarles algo De que ¿Por qué andamos aquí En el parque de Guaymango? Y todo eso Comentarles un poco Por si se preguntan ¿Qué andan haciendo estas niñas ahora? Por allá Pues nos hemos venido aquí Expliquen ustedes Bueno, hemos venido a conocer A unos amigos Ellos nos dijeron Que también nos querían conocer Y entonces Tal vez Se da la oportunidad Y grabamos Porque no sabemos Si vamos a grabar Pero si grabamos Ustedes lo van a ver En los otros videos Y si no Pues Bueno Así es Pues este Como comentan Y es un grupo Que yo creo que Más de algunos Ya lo conocen Ese grupo Yo creo que ya Ajá Y en un en vivo Les vimos como una pista Porque les dijimos Que ya conocíamos A dos personas Ajá Con las que ya habíamos grabado Entonces Ustedes me imagino Que ya se han de imaginar Allí por ahí Así que si Venimos a hacer Allí Ojalá que nos divertamos Es lo más este Es lo que más esperamos Pues este Que nos divertamos Y nos llevamos bien Ajá Es que no sabemos Y es primera vez Así como se dice Pues es un convivio Y es de convivir Allí lo más sano posible Lo más divertido posible Todo es que la pasemos Genial Y pues este Me decía La bicha Que un poquito nerviosa Y yo le digo Ay yo no Le digo yo Porque yo La bicha me decía Un poco nerviosa Porque conocer a otras personas En verdad Uno siente algo raro Ajá Es algo raro Porque no sabemos Como nosotros Le podemos caer a ellos Ajá Así es Así es Pero igual ahí Vamos a ir agarrando confianza Pues así Nosotros vamos a ser confianzudos Porque nosotros así somos Confianzudos Sí Así está Algo abusivo Y a veces hasta de vos Nos trato Soy bien abusivo Y soy mayor es que uno Ajá A veces Pero uno no puede ser De la bicha Ajá Más que todo Es de agarrar la confianza Y de pasar la vida Para lo que yo estaba diciendo Y vamos a ver Como la pasamos Y también este A ver que video Van a hacer ellos Porque ellos van a grabar No sé Ajá Nosotros Nosotros no sabemos Si vamos a grabar con ellos Esperamos que estira Nosotros venimos aquí como invitados Ajá No nos dijeron de que este Vamos a grabar esto Ajá Vamos a grabar esto Esto y esto O ellos probablemente Sí Pero no me dijeron ¿Qué idea tienen ustedes? Ajá Sí También Nosotros ahí Si podemos aprovechar Vamos a aprovechar A mostrarles todo Lo que vamos a hacer Lo que hicimos Y todo Así que este Me da la curiosidad Si estamos contra luz Pero no No Es que ahí sí Estaba acabando el sol Pero en el sol No queremos estar No vamos a estar Retomando No vamos a estar sudando Y es lo que no queremos Por eso tratamos De llegar también Puntuales Estar antes aquí Y así que ahorita Quizás ya nos vamos a buscar Ya se llegó la hora Así que Nos vemos No lo vamos a finalizar Sí Sí Entonces hasta acá Les vamos a dejar el video Si les podemos grabar Como les comentamos Anteriormente Allá Lo vamos a hacer Con gusto para ustedes Allí que vean Como la pasamos Y todo Así que este No olviden Suscribirse Darle like Compartir Y comentarnos Así que Adiós Que les den un día No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer No it No lo vamos a hacer